Estamos rehabilitando por la comodidad que necesitan nuestros bomberos, obviamente cuando están en cada uno de los cuarteles. Eso está muy bien porque también hay que ayudarlos a que se sientan realmente cómodos y estén tranquilos en el momento que están atentos y en alerta a algún servicio. Pero en cuanto a las unidades, a las máquinas, aquellas que por ejemplo tienen algunos problemas y les falta mantenimiento, les falta el cambio de piezas, ¿cómo se va a mejorar esto? Señorita, a lo mejor le estoy dando la primicia. Lima y Callao van a recibir carros nuevos a partir del mes de junio. Carros de fábrica totalmente nuevos. No va a haber una compañía en Lima y Callao que no tenga un vehículo nuevo. Se ha cambiado totalmente el equipamiento. Ahora bien, al margen de lo que le hablo del equipamiento, es necesario que sepa usted que estamos consiguiendo un helicóptero nuevo de fábrica con el fin de brindar una ambulancia aérea para socorrer a miles de personas que lo necesiten. Al margen de esto, es un helicóptero contra incendios de última generación. ¿Cuándo llega este helicóptero, comandante? Está para salir... ¿Perdón? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega el helicóptero? El helicóptero, estamos iniciando todo el procedimiento para la licitación. Y tenemos el apoyo del gobierno para poder pagarlo. Así es que es un logro muy grande. También tengo que decirle que este año vamos a poner máquinas contra incendios en las riberas de los ríos, de la selva, que van a servir como ambulancias. Y lo mismo en el Callao, también vamos a dotarlos de elementos para que puedan intervenir en los incendios que se presenten en la bahía del Callao. Comandante, entonces usted me acaba de anunciar como primicia, bien lo comenta usted, carros nuevos a partir de junio para Lima y Callao para las diferentes estaciones de bomberos. ¿De cuántas unidades hablamos y de qué tipo de unidades? ¿De qué tipo de unidades hablamos para Lima y Callao? Bueno, debo explicarle que nosotros teníamos planificado comprar 56 autobombas multiuso. Y con la licitación favorable a nosotros, hemos logrado conseguir 14 unidades más. Estas 14 unidades más van a las principales ciudades grandes del Perú. Así es que no solamente Lima y Callao, sino las principales ciudades del Perú. O sea, estamos hablando de 70 nuevas unidades a nivel nacional. De 70 nuevas unidades y dentro del proyecto que le estoy hablando para este año, es el helicóptero, son las unidades acuáticas para fortalecer a la gente de la selva y del Callao. Así es que nos vamos a convertir en una entidad que va a estar al servicio del Perú en todos sus estamentos.